Ay, esta foto me trae buenos y malos recuerdos Esta foto tanto me hace llorar, sus caricias me traen recuerdos ¿Dónde estarás amorcito mío? Quiero que vueltas dentro de mis brazos Esta foto tanto me hace llorar, sus caricias me traen recuerdos ¿Dónde estarás amorcito mío? Quiero que vueltas dentro de mis brazos Todos bailando en la ronda El 4 de agosto, linda paisa mixta, vestida de gala, mi amor cautivaste El 4 de agosto, linda paisa mixta, vestida de gala, mi amor cautivaste En un mar de llanto mi amor naufragaba, pero tu cariño fue mi salvavida En un mar de llanto mi amor naufragaba, pero tu cariño fue mi salvavida Ay, qué tristes recuerdos De aquel pasado Ya ves que todo terminó, y de lo nuestro no queda nada Ya ves que todo terminó, y de lo nuestro no queda nada Solo nos quedan tristes recuerdos, de aquel pasado que nunca vuelve Solo nos quedan tristes recuerdos, de aquel pasado que nunca vuelve Para mi linda gente, el Chay Chay Cierro, piedra y azca, si anchu, chay, chay, chay No capaxón, coikica, si anchu, chay, chay, chay Cierro, piedra y azca, si anchu, chay, chay, chay No capaxón, coikica, si anchu, chay, chay, chay Cachun, pis, amapis, chay, chay, chay No camunao, mi patanchu, chay, chay, chay Corazoncito, ni no llores más Basta corazón, no llores, tu vida no tienes de medio Entrega tus penas, angustias al viento Basta corazón, no llores, tu vida no tienes de medio Entrega tus penas, angustias al viento En vano de llamas, tus llantos, corazón Sabiendo que nadie te quiere, por amor En vano de llamas, tus llantos, corazón Sabiendo que nadie te quiere, por amor Estos son el dúo, los tunantes, los guarniwagachis Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo Convencido estamos, no nos comprendemos Convencido estamos, no nos comprendemos Nos equivocamos, no culpes a nadie Convencido estamos, no nos comprendemos Nos equivocamos, no culpes a nadie Vamos con este ladrón, ladrón Junto al dúo Los tunantes ¡Sapateadicto! Ladrón, ladrón, ladrón Ladrón, ladrón, me llaman Soy ladrocito conocido Que sobo, corazoncitos Que sobo, corazoncitos Ladrón, ladrón, me dicen Ladrón, ladrón, me llaman Soy ladrocito conocido Que sobo, corazoncitos Que sobo, corazoncitos Hierbas de olvidar, hierbas de olvidar, quisiera tomar para olvidar, para olvidar a este loco amor Hierbas de olvidar, hierbas de olvidar, quisiera tomar para olvidar, para olvidar a este loco amor Gracias por ver el video.